Sí, un poco es mostrar todo lo que vinimos trabajando en el año dentro del proyecto de conciencia ambiental que tenemos en el set, que lo empezamos desde marzo. Un poco se hicieron dispositivos lúdicos para pensar, repensar, poder reflexionar, poder divertirnos y aprender qué es el ambiente, cuáles son las problemáticas ambientales. También tenemos de salud, sería alimentación saludable, de compostaje, de conciencia ambiental, un poco de todo. También tenemos el stand allá, donde tenemos plantines que vamos a repartir, vendemos humus, a las 12 llega la gente de Desvío de la Raíz, que vende verduras sin agrotóxicos, y también vienen unos chicos a exponer sobre las escuelas fumigadas, también a partir de las 12 de la mañana. Es una actividad integral y como vemos está compuesta por varias estaciones, si se quiere, donde en estos momentos están jugando alumnos de la escuela Mariano Moreno, porque también las escuelas están invitadas a participar y a poder ver todo este trabajo que han realizado. Sí, quisimos invitar a las escuelas porque sabíamos que habían estado tocando estos temas, habían estado hablando sobre compostaje, sobre ambiente, entonces nos pareció súper enriquecedor poder conectar con otras instituciones que también estén hablando de lo mismo y intercambiar. Bueno, hoy van a estar durante toda la jornada aquí, ¿hasta qué hora de la tarde? ¿Y las actividades van a rondar justamente en torno a estas diferentes estaciones lúdicas que mencionaste? Sí, está invitada toda la población en general, si quiere participar de las estaciones lúdicas nos encantaría porque sobre todo el intercambio es muy enriquecedor, los chicos, los concurrentes acá del set se prepararon todo el año para esto y quieren contarlo y también vamos a estar repartiendo plantines para un poco embellecer los jardines de las vecinas y los vecinos y también si quieren comprar humus vamos a hacer un sorteo, todo a beneficio del set, así que bueno, las esperamos, esperamos que vengan a compartir con nosotros esta alegría de poder hacer esta jornada. ¿La huerta que están realizando, que vemos que está avanzando a pasos agigantados también tiene que ver con este programa, con este proyecto que comenzaron en marzo? Sí, tiene que ver, arrancamos viendo qué era el ambiente, los problemas ambientales, también arrancamos viendo un poco de qué responsabilidad tiene cada uno y cada uno y también buscando soluciones y a los concurrentes se les ocurrió hacer una huerta, ya tenían otras experiencias, así que empezamos a ver de hacer una huerta distinta, de hacer una huerta comunitaria y que no tenga agrotóxicos, así que estamos en ese aprendizaje y nos encontramos que muchas familias hacen huerta, hacen compos, así que también el intercambio entre nosotros y ellos es súper enriquecedor porque siempre se aprende algo nuevo, esos conocimientos son de toda la vida, así que esperamos que todos puedan venir, conocer nuestra huerta, pasar a la institución y poder hacer ese intercambio que es súper enriquecedor. ¡Gracias!